bueno muchachos acá está el sorteo del giveaway de este de este vídeo 100k de pk point mi gente ya saben qué hacer para participar todo el mundo sólo debe de suscribirte comentar tu nombre del juego y participar en todos los eventos que hay acá en el canal y además aquí arribita está el código para que entre en el sorteo donde sus ochenta son de sus 28 96 como todos mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este episodio vamos a hacer algo interesante porque estamos en roste que vamos a ir a probar el señor bethion que lo agregaron a no hace mucho añadieron unas cuantas actualizaciones en el juego y entre ellas está bethion calixto y venen a tic el día de hoy vamos a probar bethion a ver qué es lo que pasa con el cebo ya que pues tienen drops bastante buenos y caritos así que bueno vamos deseenme suerte que vamos a ir a hacer unos runs de el bethion la verdad no sé específicamente qué es el mejor llegar para ir a bethion pero bueno me llevo lo que yo me supongo que sería bien así que voy a ir así mismo como estoy obviamente hay que llevar en el en el inventario o algo o encima debes de risquear al menos mil pk point para poder entrar en la cueva porque se supone que es en la cueva así que sin querer a ver entramos en la cueva está ya acá está el señor bethion me supongo que simplemente deberíamos pegarle a mele porque a mele es que se mata y supongo que tiene sus fases normales pero la primera morada que supongo que llegue tarde la primera morada y la segunda que es esta naranja así que vamos a ver qué es lo que pasa con este boss a ver supongo que ya cuando se muera esta sería la última fase no me supongo que no debería salir más allá se murió así que vamos a ver que me soltó de capo y nada no me soltó prácticamente nada muy bien estamos listos así que vamos de nuevo no me dejó muy contento que digamos pero bueno me supongo que ya esta vez yo llego exacto llegué justo a tiempo cuando tiene su forma morada que es lo que me interesa así tenemos más posibilidades de drop de drop bueno digo yo a ver yo lo que estoy viendo es que los demás están echándose para atrás y para adelante echan un paso para atrás le pegan y echan para atrás y pegan echan para atrás y pegan la verdad no sé por qué me supongo que sería por estos rayos azules de acá que disparan justamente cuando uno está allí cosas de pro no se me había olvidado se me olvidó traerme las dragon claus al menos para hacerle un espejo y poder tener mejores drops por decirlo así a ver ya se murió la primera fase ahora me supongo que viene está la segunda así así que bueno vamos a ver que de bueno a ver vamos a ver qué tan rápido lo matamos porque la verdad es que creo que está muy difícil de matar me prefiero a calisto lo he matado a calisto ya en directo si eso y yo creo que ustedes han visto es un poco mejor matar a calisto que a esto al parecer tiene dos fases no me cuadra es lo que estoy viendo es que para al parecer esa arma que traen ellos que yo le llamo el colmillo de deje de tangamandapio para el al parecer pega más duro así que creo que voy a tener que comprar uno de esos y venir a caber pero para 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 probarla y su puta pega muy duro esos rayos ok y su puta me saqué school me saqué school creo que voy a tener que irme no voy a estar aquí con school aunque déjame ver si logro matar un poco logramos matar este vos por completo ya no que estamos aquí voy a tener que desactivarme la opción de pegar de poder pegar multi o sea pegar pegar a todo el mundo perdón pero va a pegar a todos los players de los players a ver lo estamos a punto de matar pero no se muere el desgraciado su madre me me mataron me mató un peca bro de poño poño es su puta madre poño es su puta madre perdí perdí el fase war perdí el casco chamo a ver muchachos en resumen que fue lo bueno que nos quedó de ese betión absolutamente nada perdimos el fase war y bueno lo más importante fue que no perdí la click ni tampoco perdí las otras cosas porque estaba school pero es un asco ir a betión aquí en road peca ustedes son más de eso de lo que les gusta el peking el pvp y todo eso pues no puede ir si quieren muy muy relajados al pete al betión de acá derroteca yo me quedaré con calixto porque calixto para mí parecer fue la mejor opción para mí porque me denatis también fue un problema porque ya fui así que bueno mi gente espero que les haya gustado y si me olvidó si les gustó por favor suscríbete dale like comenta tu nombre del juego para participar siempre en los giveaway y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima qué